La fuerza pública se mantiene trabajando en la atención de los diferentes delitos en Pérez Celedón. Elgar Porras, jefe cantonal, dijo que apenas llegó empezó a indagar sobre las situaciones que se presentan con más frecuencia. Precisó que según los datos el tema de hurtos es muy frecuente, sobre todo en las ciudades de San Isidro del General. Y el otro es la tacha de viviendas. Ya ha conocido bastante lo primero que uno llega a ver, cuáles objetivos con los que vamos a trabajar. Para nadie es un secreto lo que es el centro del cantón, nos está generando delitos. Lo que es el hurto, el hurto es un delito que se está dando mucho acá, que muchas veces la persona se descuida, se va por descuido, deja las cosas mal puestas y todo y se le van. El otro delito que también nos está ocupando es la tacha de vivienda. Hay que empezar a conocer las estructuras, a darle seguimiento, estructuras, quiénes son, cómo son, para trabajarlos en forma conjunta. El trabajo, afirma Porras, se tiene que hacer de manera en que todas las autoridades policiales se vean involucradas y también otras instituciones, además de las organizaciones para trabajar en conjunto el tema de la seguridad. Definitivamente, miren, esto en cuanto al tema de seguridad es un tema bastante amplio, donde definitivamente tienen que estar inmersos los actores sociales, no solamente lo que es policía, porque si hablamos de seguridad puede haber la seguridad social, tiene que desventir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, lógicamente la municipalidad como gobierno local, y los demás, OIJ y los demás policías. El jefe cantonal precisó que en el cantón hay muchas personas que se confían dejando sus artículos personales a simple vista, por lo que considera que se tiene que cambiar esta cultura. Además, se trabajará con más frecuencia policial en las calles, tanto de día como de noche. Para eso estamos nosotros, para enseñarle a la gente, esto tiene que ser una cultura, una cultura donde la gente tenga un poquito de malicia, y esa es la parte donde nosotros lo vamos a hacer. Yo utilizo un lema donde digo que la prevención es la madre de la seguridad, y es la parte de nosotros, vamos a trabajar en esos temas. Bueno, el ministro ha dicho que el tema es que los oficiales estén en la calle, 100%, ¿se va a ver más seguridad ahora con su llegada acá, con la disposición del jerarca? Es correcto, se va a ver más, y muestra de ello es que estamos dando la inducción en el parque. La gente tiene que ver a la policía, es importante que el policía que anda a pie interactúe más, ojalá y aún más a pie. Esa es una política muy buena, donde conozcamos a la gente, escuchemos sus necesidades. A veces los vemos mucho en el día, pero en la noche no tanto, ¿cómo va a ser? Igual sí, correcto, en el día se ve, pero ya estamos haciendo planes para trabajar de noche. Porras fue trasladado a la delegación de Pérez Celedón recientemente para que asumiera la jefatura. ¡Gracias!